Felicidades mis bellas mujeres, qué orgullo, qué orgullo es que nos den un día, un día especial, aunque todos los días deberíamos de festejar y ser tan felices como debemos de ser hoy en día. Saben, tengo más de 18 años trabajando en la industria de mujeres, sí, ayudando a cada una de ustedes a superar sus metas, ayudando a cada una a llevar una esperanza en cada clienta que tenemos. El que digas, una mujer me apoyó, vino una mujer y me moldeó, vino una mujer y me hizo ver la vida de otra manera. Sí, porque terapeuta no es solo la que viene y te moldea, la que solo viene y te ayuda a reducir. Una buena terapeuta viene y te aconseja, te da ánimos, te ayuda a superar ese trauma que traes. Sabes que la mayoría de nuestras clientes llega a nosotros no solo por algo que no les gusta en su cuerpo, sino algo que no les gusta en su ser. Y vienes tú como mujer y la apoyas y le das todo tu cariño, toda tu energía, le das una terapia hermosa. Ella cambia su vida y viene y te ama. Qué bello es saber que entre mujer nos amamos, nos apoyamos. Y estoy tan orgullosa de todas ustedes, mis bellas mujeres, que se han tomado el tiempo de superarse, de salir adelante. Y tengo la esperanza que muchas más que faltan vengan, vengan y cambien su vida y ayuden a cambiarla de muchas más. Déjame ser ese vínculo, ese vínculo de mujer para ayudar, extender mi mano y llevarte a la cima del éxito. ¿Sabes? La mujer puede ser débil, tierna y frágil como una flor. Pero tenemos algo dentro que es como el hierro, es algo fuerte. Nuestros sentimientos van más allá de todo lo que pueda pasar. Pueden venir y frustrar tu vida y decirte no sirves, decirte no puedes, decirte no vales. Pero hay algo dentro de ti, ese hierro que te va a levantar, te va a llevar a superarte. Y decir claro que puedo, ¿quién dijo que no? Esa es la mujer. La mujer no se deja vencer, no nos debemos dejar vencer. Así vengan y te digan mil basuras a tu cabeza, jamás las admitas. ¿Quién te dijo que es fácil? No es fácil. Pero como mujer ya tienes ese don que Dios te dio. Y es ser más fuerte que todo lo demás. He capacitado hombres y estoy orgullosa de capacitar caballeros. Pero lo que mi corazón me llena es darle la mano a todas mis mujeres y ayudarlas a salir adelante. Han venido conmigo gente que supera cáncer, gente que supera un divorcio, gente que supera pérdida de hijos. Y ha sido algo tan hermoso poder decir yo fui un vínculo como mujer para cambiarle su vida. Gracias, gracias mis bellas mujeres por siempre confiar en mí. Por siempre darme esa dicha de ser yo la que te llevó de la mano y te ayudó. No tienes idea el valor que tiene para mí eso. El que un día me mandes un mensaje y me digas gracias Angie. Gracias porque cambiaste mi vida. Dios mío. Ese es el pago más grande que he recibido durante todos estos años. La industria de la mujer es potente. La industria de la mujer es fuerte. Somos unas guerreras. Nunca te dejes opacar. Si hoy se te cierra una puerta que no te importe. Hay muchas, muchas puertas más que tenemos que ir a tocar. Hoy me cierran mi página de Facebook con treinta y tantos millones. No me importa. ¿Sabes qué? Me van a poder cerrar mi TikTok, mi Facebook, whatever, lo que sea. A veces te quieren quitar esas alas que tú traes. Pero jamás van a poder con lo que te predomina. Se llama esencia. Esa esencia nadie puede con ella. Van a venir mil y un millón de gente envidiosa y mala. Pero que no te importe. Porque tu esencia que Dios te dio. Y ese ser supremo que tú crees. Nadie te lo va a quitar. Nadie. Lucha. Brilla ante todo. Brilla ante las adversidades. Te podrán quitar mil cosas. Escúchame bien. Puedes perder un hogar. Puedes perder un hijo. Puedes perder lo que sea. Pero llevas adentro algo que tiene que ayudarte a salir adelante y luchar por lo que quieres. Tú puedes, mujer bella.